ok ok alguien no pasó este vídeo discutimos acerca de ello es un amigo más que nada y pues what the fuck es esto ok este es un vídeo en donde ninja pollo está hablando de que las resoluciones bajas en los videojuegos castigan demasiado a las computadoras porque el cpu o el uso del cpu aumenta demasiado y eso es algo cierto mientras más poderosa sea la cpu y mientras mal optimizado está el software para utilizar el cpu a resoluciones bajas más bien el software en el cpu más cpu se va a utilizar de manera descontrolada no es algo que sucede en muchos casos a lo mejor personas que desarrollan videojuegos y no toman en consideración eso a lo mejor el juego arranca más rápido que lo esperado y en vez pasa así no sé si ustedes lo han visto pero en algunos juegos este antiguos especialmente si ustedes tenían no sé un videojuego que era como de ms2 y lo trataban de arrancar en una pentium 3 o algo así el juego arrancaba demasiado rápido porque éste no tenía algo que controlase la velocidad ya que el cpu era demasiado poderoso así que simplemente el software se permitía sí mismo utilizar todo el cpu disponible o todo el cpu que pudiera para poder renderizar lo que el juego tenía que mostrar pero hoy en la actualidad es un caso muy diferente porque mientras mayor sea la resolución que nosotros estemos dando configurado ya se hace con la pantalla junto con la tarjeta gráfica y este tiene que ver tanto el gpu como el procesador en sí y digamos que es algo que windows tiene que necesita del uso del cpu para mostrar algunas cosas del entorno del sistema y bueno eso ya sería meternos algo que se llama windows internos pero no quiero que no quiero que ustedes vayan y lean el libro que escribió mark mark rucino beach acerca de windows internos eso es un tema muy aparte y si no entienden acerca del desarrollo de kernel mejor no lo vean pero bueno el vídeo básicamente trata de eso no las resoluciones bajas tienen como consecuencia mayor uso del cpu estoy totalmente de acuerdo con eso pero un detalle que no mencionó apoyo es de que existen software o existen herramientas para limitar que el juego utilice de manera excesiva el cpu no ya se hace si activamos vising como en algo como algunos juegos lo soportan o con otras herramientas externas para poder controlar los cuadros por segundo que el juego quiere sacar y aún así digamos hay que pasa si el juego es como de seis o nueve años viejo y lo trato de ejecutar en windows 10 y todo eso a menos de que no tengas problemas con compatibilidad va a pasar lo mismo el cpu base se va a ir a los cielos y más que nada en un solo núcleo porque los juegos digamos entre el 2000 y 2006 estaban solamente orientados a utilizar un solo núcleo así que bueno eso es otra cosa pero el día de hoy voy a enseñarles o voy a demostrar que ninja pollo no está del todo correcto en decir que la pc subre con o más bien la pc sufre con resoluciones bajas no ok ninja pollo no sabe creo que absolutamente nada o tiene poco conocimiento de cómo funciona el software no el software si tú le das todos los recursos del sistema los va a utilizar todos siempre y cuando no sea para algo malicioso aún así en las computadoras son obedientes y le dices que se mate se va a matar de alguna manera pero no yo hice este pequeño programa que va a simular un jueguito no es un juego en sí y no utiliza directa x 11 no utiliza vulcan no utiliza no sé algún api raro pngl o pensé le cuda no no utiliza nada simplemente es para simular lo que el juego necesita cargar y está calculando junto con el cpu y el gpu obviamente no lo va a hacer de manera tan bonita porque esto es como que más que nada también un programa para provocar epilepsia así que vamos voy a modificar algo simplemente voy a hacer que voy a cambiar a negro no sé tres veces aún así tenga que lo diga tres veces y ya está el color digamos bueno es algo que punto net tiene no voy a no voy a meterme en tantos detalles que vamos a iniciar con la prueba primero que nada primera prueba voy a desactivar algo que se llama dormir porque esto es un solo hilo hay dos hilos en el programa uno de ellos me muestra cuántas veces se ha ejecutado hilo o este loop infinito dentro del programa y este otro pues ejecuta el loop infinito con y cambia el color del formulario a negro tres veces no algo sencillo porque porque epilepsia pero bueno a vamos a iniciarlo voy a quitar primero el thread punto slip para demostrar la teoría de pollo que la teoría de la lo que muestra apoyo en sí es verdad no fluctúa tanto creo que lo creo que fluctuaba más con él el fluctuaba más con los colores no quiero creo que aquí está haciendo algo pero no tenemos el 25 por ciento de uso del cpu solamente por este pequeño programa no 25 por ciento del uso del cpu y qué es lo que hace solamente está cambiando al negro este formulario y podemos ver aquí que ya se han ejecutado alrededor de 70 millones de loops dentro del programa no qué es lo que está pasando aquí bueno el software se está permitiendo a sí mismo poder ejecutar todo este set de instrucciones lo más rápido que pueda no es por eso que ninja pollo dice que mientras más baja la resolución tú le estás dando a la computadora más posibilidad de que arranque todo más rápido por ende el uso mayor el cpu pero no voy a cerrar esta ventana pero si yo le doy algo para bloquear ese uso excesivo por ejemplo visin lo que voy a obtener es algo más conmovedor o no sé cómo ponerlo más calmante para no ser tan no sé controlar con espalas no sé qué decir la verdad pero aquí podemos ver que no se están ejecutando tantas instrucciones como anteriormente se mencionaba yo creo que está por los cientos de miles de loops por qué había hecho el sistema y ahorita apenas llevamos los 11.000 no pero además en la parte de aquí podemos ver que el cpu no es no se está no está siendo utilizando casi no se está utilizando hay veces en las que lleva el 0 por ciento incluso el 4 por ciento y todo eso porque está simplemente añadiendo un número un integer y lo está sumando y nos da este resultado no podemos mover lo podemos cambiar no pasa nada todos feliz lo puedo hacer grandote lo puede ser chiquito y el uso del cpu no sigue igual aún así este estemos fluctuando de resoluciones y lo aún así lo tengamos de una resolución muy pequeña no tan pequeña podemos ver que simplemente hay algo que está limitando que refresque esta cosa en negro lo más que el software pueda aquí le estamos dando un límite a eso qué factores hay bueno primero que nada si el juego soporta v-sync obviamente va a utilizar o va a tomar como referencia o como meta los hertz de tu monitor por ejemplo el mío es un milo es de 1080p con otros dos monitores al lado que son del fp no sé qué cosa pero son de los cuadraditos estoy feliz con ellos además yo creo que es más carga para el c para el gpu y el cpu además pero igual son de 60 hertz así que el v-sync lo que va a hacer es tratar de limitar a los 60 hertz esas cosas y que todo se vea suave y bonito y si tenemos otras cosas arrancando en el fondo va a ser como que no puedo mantenerme mantenerme y todo eso no quiero explicar v-sync básicamente pero sí creo que ninja pollo olvidó mencionar ese ese detalle no y si lo hizo a propósito no sé qué pensar de él pero igual ustedes pueden sacar sus propias conclusiones dios mí me estoy trabajando demasiado de la lengua pero espero que les haya gustado el vídeo y haya sido algo educativo para ustedes no sé de manita arriba y suscríbanse no se suscriban se pide países que quieren si no pues no se suscriban ustedes son libres de hacer y ya váyanse no manchen ya ya terminó el vídeo dios